Música Pues que tal buenas noches gamer Yo soy el Dracón y hoy les traemos este review de Caballeros del Zodíaco Y este es Seiya del Pegaso versión 1 Y bueno pues ahorita vamos a abrir la armadura Vamos a hablar completo y enteramente de lo que es este que es el protagonista de la serie Y antes que nada vamos a mandarle un saludo a nuestro querido Ricardo Anime Kingdom Que es el que nos trae estas figuras desde China, desde Asia Para que las podamos hacer una revisión y un unboxing Y con sus sellos de calidad y revisión De que todo esté completo, todo esté sin falla alguna Para que lo podamos tener en nuestras manos Aquí está la caja, ya no hay más Y vamos a ver que es lo que tiene esta figura Que aparte viene por separado y muchas piezas más Vamos a ver que es lo que nos enseña este Pegaso Y pues bueno, por qué viene así se van a preguntar todos ustedes Pues ya les comentamos en algún momento que esta compañía se llama Great Toys La que desarrolla estas figuras de colección Y que la verdad no tiene, se metieron en problemas con las licencias Los derechos de autor con Van Dijk Es el que tiene esos derechos, estas, pues sí, los derechos de la caricatura Y pues ya ha metido demandas y le prohibió a Great Toys sacar los caballos del zodiaco Entonces Great Toys buscó la forma por su lado Con esta carcasa de un deportista Vamos a ver la playera Un deportista para lanzar estas figuras también Este muchacho como un futbolista Esta playera y este short Un deportista para sacar a la venta también los mismos caballos del zodiaco Que en este caso es Pegaso Y aquí las piernas por separado Y bueno, vamos a ponérsela aquí Vamos a ver cómo va Yo creo que esta va de este lado Vamos a ponerle esta aquí Muy bien Y esta de este otro lado Ahí está Ahí está el cuerpo muy bien montado Ahí está el cuerpo de sella Bien, pues veanlo, veanlo Se ve bastante bien Buen plástico Muy buen rígido No es como otras marcas que se ven muy guangos Por ejemplo, ya hicimos la revisión de G-Model Que yo creo que va a ser el único y último caballero de esa compañía De esa marca que vamos a abrir Y aquí están las caras Vean, Bandai no tiene Son también hechas esta marca Es una gran competencia Porque aquí está la boca Está abierta Tiene profundidad y todo Y en la de Bandai no está dibujada Y aquí vean que hasta las cejas Están como en 3D Para que mantienen Tienen relieve Cosa que las de Bandai Vean la nariz, la boca, los ojos Cosa que las de Bandai no tienen Por eso Greto y se ha caracterizado Y se ha puesto Se ha ganado un lugar en nuestros corazones Por hacer estas figuras Que la verdad valen la pena Son figuras que la verdad Apreciamos mucho que haya esta competencia Como aquí por ejemplo La boca abierta Un poquito se me abierta Como gruñido Y los ojos así Y vean esta Que es la más común Que tenemos de En este caso Un Grey Toys Y bueno Aquí vamos a enseñarles también Ya los Las manos Tiene 5 o 6 juegos de manos Y vamos a verlas Todas los puños Aquí los puños cerrados Y pues se ve Se ve bastante Se ve bastante bien Y bueno pues aquí Estas manos Hasta las uñas Se ven bastante bien Y bueno Vamos a ver Con los pies Las botas Los zapatos De estos caballeros De los zodiaco Que ven este tenis Está bien diseñado Se le agradece mucho a Grey Toys Aunque esto no se utiliza Estos de la carcasa No se utiliza para nada Lo hicieron bien detallado O sea se agradece eso Que está de más Está de sobra La verdad Lo que nos interesa Es esta bota Pero pues bueno Miren estos tenis De la carcasa Están bien hechos Bien pintados Se esmeran Hasta en eso Hacerlo bien Que pues la verdad Pues no deberían Pero bueno Se le agradece A lo mejor Para salir del apuro Se agradece Y bueno Vamos a poner los pies Y aquí darles un dato Es importante Que ven el pie Y vean esta parte Comparen en ambos lados Y cuando vean Esta parte Se los voy a mostrar Este de aquí Es que esto Va hacia adentro Hacia adentro De las piernas Porque cuando los posen Ese es el doblez Que va a tener Entonces tengan mucho cuidado Veanlo bien Vean como aquí hay un tope De este lado Y hoy te van a ver Que del otro lado Hay un doblez Ahí está Está un poquito sobrado Ese sobrado Va siempre Hacia adentro Entonces este va De este lado Y aquí hay uno De los primeros detalles Que les quiero mostrar Este viene raspado De aquí Miren Viene este Como que está raspado Como que está tallado No me gustó Que viniera así Este Uno de los detallitos Que le encontramos A esta figura No hemos encontrado Otros detalles En otras figuras Como esta Ya vimos a Cisne Ya hemos visto A Sagitario Hemos visto A Saga De Géminis Y no No vimos estos detalles Aquí vamos a poner Ya la cabeza Para que vean Cómo se ve ya El personaje Ensamblado Y bueno Aquí va El cuerpo El cabello Y los cubre puños Que más adelante Se los voy a mostrar Y bueno Una vez más Vamos a ponerle Ahora el cabello Que no le agarre Yo la forma En un principio Pero creo que Este va Va aquí así Si va aquí Y como ser nuevo Pues si cuesta trabajo Meterlo Hacerle la La entrada Y ahí está Ya entra más o menos Y bueno Pues para nosotros Darnos en cómo Cómo iba el cabello Corte un poquito El video Y una vez que lo tuvimos Ahora sí Tiene una pequeña Extensión de cabello Y una extensión de cabello Se la ponemos Y ahora sí Para que ven ustedes Cómo se ve Sella Ya En su cuerpo normal En el cuerpo Que debe de ser Ahí está Se vean Se ve bastante bien La verdad es que Me gusta mucho El pelo Se ve bastante bien Con una Pues vaya Se ve con volumen Se ve bastante bien Vean la playera Aquí cómo se hace Esa roguita Me encantó Que el grito Y si tuviera ese detalle También Vean la parte de atrás Y bueno Pues este edificio El cabello Que les decía Esa extensión de cabello Se ve bastante bien Este edificio Ya se los comentaré También más adelante Y bueno Es que la verdad Se ve bien Este Sella Aquí se sella El protagonista De nuestra serie Favorita De caballeros Del zodiaco Que la verdad Se ve Se ve bastante bien Y bueno Vamos a empezar A hablar Del armadura Vamos a abrirlo A destaparlo De bien en sellados Vamos a abrirlo Con nuestra Herramienta De unboxing Y bueno Este Esta armadura Veanla Aunque es de Pegaso Les comentaba Por ser las licencias De Bandai Pues no podían poner Un Pegaso Pusieron aquí Un unicornio O diste un unicornio Como dragón Algo así Y bueno Pues vamos a hablar Abre la El El blister Sin que salgan Volando todas las piezas Ahí está Y Ver Sacar la armadura Porque Pues no No son Este No es un Pegaso Esto es lo que Pagaríamos El 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 costo Por no tener La La licencia Si no tendríamos El Pegaso El signo de Pegaso Acuérdense que Los caballeros del zodiaco Se Se ubican Por las constelaciones Y desgraciadamente Great Toys En muy pocas figuras Casi Muy pocas Muy pocas Definitivamente Tienen estas Este Pues los Object O los objetos O las constelaciones Pues ya armadas En este caso Pues como vemos No es un Pegaso Es un unicornio Aquí está el casco De Pegaso De una parte Y vamos a armar El casco Vamos a ver Cómo se ensambla El casco Que va Esto Va Armado Va Armado Aquí Y luego Le ponemos Este Aquí Ahí está Va Hacia Hacia arriba Y ahí está El casco Pues miren Déjenme decirle algo El casco No me gustó Mucho Se ve muy apretado Muy chiquito El detalle que le veo Es que la punta Debe ser más larga Debe ser muy larga Porque es lo que estamos Acostumbrados a ver En la caricatura Y aquí quedó Como que muy apretado Se ve muy chisco Como que de una cabecita Muy pequeña De sella Y pues yo creo Yo considero Que este casco Aquí lo podemos ver Ya ve con todas Mis huellas digitales Ahí Podemos ver Que este casco Es muy pequeño La verdad es que No desmerita el diseño El detalle Pero pues sinceramente Para mí Este casco Está Es uno de los detalles Aparte de las espinillas Que ya vimos Hace ratito El casco También como que Fue lo que no me ha dado Ahora vamos a ver La armadura Porque todo lo que está aquí Es de metal Obviamente el esqueleto No Este es el unicornio Que les decía Dragón unicornio No sé que forma Le quieran dar a ustedes Que está bien detallado Bien diseñado Bien Este Acabado Pero no lo vamos a ocupar No lo vamos a ocupar Entonces Nosotros nos vamos a Dedicar A desamblar El La armadura Porque esto no nos sirve De nada No tiene nada que ver Con lo que estamos Hablando nosotros Voy a quitarle Ya se vino todo esto Ya nomás me quiero quitar La parte de metal Que es la que nos interesa En este caso Las espinillas Que ven aquí con sus alitas Del Pegaso Muy bien Tan bonitas Bien 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 el detalle De ambas espinillas Ahí están Déjenme quitarla de aquí Y vámonos con la siguiente parte Que ahora vamos a quitarle Eh Pues mira Quiero que también les muestre esto Que son los antebrazos Que los vean Estos van Arribita de los puños Y se ven bastante bien Ahorita los vamos a A ver ya con El sella El Pegaso Y bueno Pues vamos a quitarle Las piernas Los cubrepiernas Que son estos Ahí están Sencillos La verdad es que Las caballeros de bronce Tienen unas armaduras Muy sencillas Muy simples Pero están bonitas Bien diseñadas Muy Muy sencillas Pero bien diseñadas Y vamos a quitarle ahora Las sombreras Que hay que quitarlas Con cuidado Es así Tengo que quitarlas Con mucho cuidado Ya vi que salen Así Pero señores Señores Estas hay que quitarlas Con mucho cuidado Porque esta piscita Justo esta de aquí De gris Es muy Muy delicada Y se llega a romper Es lo que más Se rompe Que más Falla Se han tenido Estos caballeros de bronce Estas piscitas Que se llegan a romper Porque entran en la presión Y son muy delicadas Ahora vamos a quitar El faldón Déjenme ver Cómo se quita el faldón Por la parte de atrás No Por la Casi siempre Los faldones Son por la parte de adelante Hay uno que otro Que es por atrás Pero déjenme quitar este Porque me estorba Y ya vi que sale Hacia arriba Es como Se desliza Hacia arriba Y sale El escudo Del faldón Del cinturón Del faldón Y ahí está Lo podemos ver Que tiene muchas articulaciones Se agradece eso Y pues bueno Ahí lo vemos Cómo abre Y cómo cierra Nuestro faldón Y se desliza El broche Aquí está Hacia abajo Como el de mudiarios Porque hay unos que Este No se desliza Son como botones Entonces en este caso Es un broche No se desliza Bien Ahora vamos a quitar el escudo Que eso es lo que les decía Estos son broches Estos hoyitos Vamos a llamarlo así Y bueno Aquí se quita el peto Y ya Es todo lo que vamos a necesitar De la armadura Vamos a ver Para que vean el peto Ustedes Cómo va Fuera del Pues vaya De este unicornio Que no tiene Absolutamente nada Que ver Con nuestra Este Nuestro personaje Y la historia real También tiene su sentido El peto No va lo wey Tiene sus entradas Va acomodando Ya vi que va así Ahora sí Ahí está Y aquí queda nuestro peto Así se ve Sí ya sé que van a decir Ustedes que no tiene sentido Verlo de esta manera Pero Pues al menos Vamos a Verlo Y ahora toca Poner la armadura Y vamos a empezar Por el peto Aquí está Vamos a poner el peto Porque tiene que entrar Con este poste Que aquí lo ven Este gris Tiene que entrar en la espalda Era el hoyito Que les comentaba En la parte de atrás De Del cuerpo De sella Y vamos a terminar Con El botón Vamos a decirlo así A esta parte del peto Del frente De sella Ahí está Y pues ya tenemos El peto De nuestro sella Y bueno Pues vamos a ver Ahora Este brazo Como que lo siento Flojón Como más bien duro Como que está muy duro Necesito como que aflojarlo De manejarlo con cuidado Porque si no Luego lo llegamos a romper Y ahora vamos a ponerle El faldón Pero pues vamos a empezar Desde abajo Vamos a ponerle Las cubripiernas Ahí está Entra en la presión Acuérdense Ahí está el primero Ahora vamos con el Del lado derecho Del lado izquierdo Para ustedes Del lado derecho Del caballero Y vamos a poner Ahora la espinillera Esta no hay piedra Porque el ala Tiene que ir hacia afuera La alita que está Dorada Tiene que ir hacia afuera Y se me olvidó Poner la rodillera Aquí fíjense Que yo puse la rodillera Hacia abajo En la del cisne Y me costó mucho trabajo Y me di cuenta Que la había puesto mal Como en este caso Entonces me di cuenta Que iba hacia arriba Y fíjense Que fácil le entra Ahorita Ya que la vemos Ahí se me cayó Espérenme Espérenme Déjenme recogerla Y ahorita La vamos a poner Ahora sí Esta va hacia arriba Aquí así Y entra Miren Como si nada Ahí está Entró de volada Y así debe de ir Y entonces Vamos a ponerle Otra rodillera La del otro lado Y bueno Aquí va Esta rodillera La vamos a poner Se monta Aquí así Y le ponemos La Espíngera Ahí la estoy poniendo Al revés Acuérdense que el ala Va hacia afuera Ahí está Entró de volada Y ahora vamos a ponerle Los pies Que ya les había dicho Que cómo deben de ir Ese truco Y aquí meterlo Con toda la presión Pero con mucho cuidado Con toda la presión Hasta el fondo Pero también Al mismo tiempo Con mucho cuidado De no romper No dañar No raspar Ninguna de las partes De nuestro caballero Y miren Ya se ve Ya agarro forma Se ve bastante bien Ahora si esta parte de abajo Me está gustando Lo que estoy viendo Vamos a abrir los vasos Porque ahora si va el faldón Este no hay problema Lo montamos Ah no si Nos faltó un detallito Que no se los dije Y ahí les va Queda en la parte de atrás A ver si lo alcanzan A ver Ahí está un poquito más luz Es que Veo que no cerraba Deje Ah chis No cierra No cierra Porque no cierra Ah está jugando Es que el faldón Aquí tiene Este orificio Que este tropecito Que vemos aquí Este tiene que entrar En ese hoyito Para que no haya No haya No haga juego No haga juego El faldón Y ahí está Ya cerró Y ahora si le ponemos Este brochecito Que entra hacia abajo Ahí está Y ahí está El faldón Con su escudo Del cinturón De sella Ya vamos a ponerle Los antebrazos Ahí está El de lado Izquierdo Y ahora El de lado Derecho Ahí está Ahora sí Vamos a ponerle Los puños Vamos a ponerle Estos puños Que me Me gustaron Me gustó Este puño Se me abierto Y ahora Este puño Que pues Vamos a ponerle Este puño Bueno Esta mano Porque no es puño El puño es cerrado Y ahí están Estas manos Variando las manos Y este También tiene su forma Los cubre puños Que les dije Hace rato Y vean Como se va a ver Aquí entran Estos orificios Que ven de la mano Y miren Le hace un efecto Como de De mayor protección Ahora vamos a poner La parte más difícil De nuestro caballero Ya está En Un 90% Aquí está el cubre puño Miren como se ve Se ve bastante bien Ya no se ve tan mal Como lo habían visto En un principio Y ahora vamos a poner La parte difícil Que son Las sombreras La verdad es que Estas Como les dije Es la parte más delicada Y la que tenemos Que montar Con bastante Bastante Cuidado Yo la deslizo así Miren Esa es la forma correcta Yo creo De montarla Antes de apretar Un peto La deslizas Por aquí Si La deslizas Para no meterle presión Y ya quedó Ahí está nuestro peto Ya nomás Lo acomodas Porque tienes La triculación Para acomodarlo Y que no se vea Como está Ahorita en este caso Ahí está Y la segunda La que no me gusta Y que todo mundo hace Es sacar tantito el brazo Y meterlo Bajarlo así Y meterlo A presión A mi no me gusta Porque hacer eso Hace que se rompan Esas pinzitas Y dañemos Nuestra figura Y aquí está Finalmente hemos terminado De armar Nuestro caballero De Pegaso Sella Y así se ve Señores y señores Me gusta como se ve así Con el pelo Sin el casco Creo que el único defecto Que le veo a este Sella Es el casco Me encanta Como se ve así Con el cabello Se ve fantástico Es un Sella Que Pues la verdad Déjenme mostrárselos Y aquí ya está Con el casco No se ve nada mal Dejen que enfoque tantito Ahí está No se ve mal Pero a mi la verdad Me gusta mucho el casco Si hubiera sido más largo Como les dije Entonces lo voy a poner De perfil Para que lo vean Pero a mi la verdad Aquí con las alas Que tampoco Es lo que les comentaba Están de sobra No se ven bien Se ve Medio Medio rarito No es el Pegaso Que conocemos Porque en la serie Animada Siempre salió Sin alas Ahí está Y bueno Pues veanlo Está bastante bien Y pues el casco Es el que no me gusta Lo que les comentaba Que el casco Era muy chico Y esas alas Pues tampoco Vamos a quitarle las alas Y lo vamos a posar Pero pues ahí está Para todos ustedes Con todo y alas Para que no digan Que por qué las alas Y que no sé qué Y bueno Pues aquí lo voy a poner De perfil Para que vean Que el casco Si se ve chiquito A mi no me gusta La verdad No me gusta el casco Para que lo vean En la parte de atrás Así se ve Y del lado De perfil Véanlo Estos hay que recordar Que no son Para jugar Son de colección Y así se ven Se ven bastante bien El rostro se ve Fantástico Creo que También les va a agradar Mucho a ustedes Y esta es Sella de Pegaso Y así se ve Con toda su armadura Todo su esplendor En este Unboxing Que estamos haciendo Esta revisión De la marca De Toys Y de nuestro amigo Kingdom Animex Kingdom Que nos hace el favor De llegar a estas piezas Si tú quieres Alguna pieza Si quieres Algún Alguno de estas figuras Que quieras Que le hagamos Un unboxing Un review Hazmelo saber Comenta en la caja De comentarios Y con mucho gusto En cuanto nos lleguen Desde el Asia Te la vemos Te la vemos Te lo enseñaremos Y te lo mostraremos Con mucho gusto Pues aquí está el faldo En la parte de atrás Para que lo vean Muy bien Si no está costando Trabajo pararlo Es que hay que buscarle El equilibrio Ahí está Esos no son muy difíciles Como los dorados Los dorados Se cuesta más trabajo Este obviamente no tanto Está más fácil De que se paren solos Ahí están los pies Se ve bastante bien Y vamos a hacer el recorrido La verdad es que yo me despido Nos vemos a la próxima Recuerden suscribirse Darle like Y activar la campanita De notificaciones Para más videos Como este Nos vemos a la próxima Bye bye Bueno Aquí termina Otro video de GamerMex Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlon Block Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!